Música Bienvenidos al Centro Cultural Leopoldo Marechal Bienvenidos al señor Intendente Municipal, Matías Rapalini y a todo el gabinete que nos acompaña a todo el público, a Cecilia Ugarte como representante de OSDEMIPU a la delegada de las armas y al público en general a docentes, a alumnos que han llegado a esta apertura de la Feria del Libro la feria que lleva años convocando a las escuelas trabajando junto con los alumnos de las escuelas rurales tanto urbanas como rurales para lograr traer el libro de las editoriales al alcance de todos los alumnos de los maripuenses se han armado diferentes actividades para que ronden alrededor de lo que es la venta del libro y la muestra del libro para que también puedan vivirla desde otro lado como es el caso de hoy que tenemos la apertura contamos con la apertura de la feria con la figura de Julio Nebelet quien es de Mar del Plata bueno, con nosotros Julio Nebelet en la Feria del Libro 2017 bienvenida fundamentalmente si dejamos de lado lo que es la historieta que tiene un sentido una intención netamente humorística el resto de la historieta toda tiene una raíz netamente política toda tiene una raíz política porque los guionistas y los dibujantes son individuos comunes y corrientes como vos o como yo y cada cual tiene su idea muchas veces cuando esos artistas enganchan con una editorial que mantiene esa misma línea política y ahí se va dando un mensaje que tiene una orientación determinada eso lo hemos visto a lo largo de los años pero no desde este último tiempo lo hemos visto desde el inicio de la historieta en la Argentina cuando aparece Caras y Caretas que es donde se publican las primeras historietas Caras y Caretas se basa fundamentalmente en una tradición de periodismo político argentino que estaba obviamente en contra del gobierno lo de Caras y Caretas es muy especial porque sus dibujos parecen en contra del gobierno y sus textos porque era una revista que combinaba dibujos y notas y en sus textos no son tan en contra entonces hay como un doble juego una cosa muy muy ambigua pero ya te digo desde el comienzo del periodismo gráfico en nuestro país hasta la actualidad casi siempre uno puede descubrir una intencionalidad política más o menos manifiesta pero que estar está una vez se ve tiras de cómics o viñetas al final de los periódicos y piensa estos son chistes o son cosas por ahí que las colocan para rellenar pero ¿tiene un significado muy importante en la sociedad en la historieta? ¿cumple una función de como de despertar en la gente? yo te diría que más que una función de despertar cumple una función de catarsis a ver hablamos de diarios ¿no? si estamos hablando de diarios o de revistas hoy por hoy hay muy pocas revistas de historietas son casi todos fanzines son revistas independientes las que circulan ya estamos lejos de las épocas en las cuales estaban Superhumor o las grandes editoriales Humor el mismo Humor de Cassioli la revista Humor o las grandes editoriales como Record o Columba que editaban las revistas de historietas hoy el mercado ha cambiado entonces ha quedado todo muy reducido porque es un mercado más chico a los diarios a ver el que lee Página 12 sabe que el humor de Página 12 va en un sentido determinado y el que lee Clarín sabe que va en otro sentido totalmente opuesto entonces no es tanto que cumpla una función de despertar si cumple una función de catarsis porque va a encontrar en el humor que hacen los humoristas que publican en uno o en otro diario va a encontrar una expresión similar a la que uno siente entonces a partir de allí a partir de allí lo que está haciendo es decir bueno veo hay otro que piensa como yo o sea no todos están a favor o no todos están en contra es cual sea cual fuera el gobierno de turno porque si hay algo que uno tiene que ver cuando uno analiza la historia en general es que siempre hubo unos que opinaban una cosa y unos que opinaban otra unitarios y federales peronistas y antiperonistas kirneristas y antiquirneristas macristas y antimacristas es el país el país que tenemos y el humor gráfico y la historieta reflejan ese país bueno julio gracias te voy a hacer una última pregunta sobre todo para los jóvenes que les gusta dibujar o que tienen alguna inquietud artística ¿qué artista le podés recomendar que sea dedicado a la profesión de la historieta? qué pregunta decía Julio alguno que vos seas fanático decía Ciruelo el dibujante de dragones que ahora vive en España que mientras en la Argentina se haya potreros y se produzcan lápices va a haber jugadores de fútbol y dibujantes entonces es muy difícil pero muy 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 difícil elegir uno yo lo que les recomendaría por tomar un artista clásico clásico pero a su vez profundamente innovador y muy bueno que busquen los libros o que lo busquen en internet y estamos hablando de los dibujantes a Enrique a Enrique Brescia el hijo de Alberto Brescia hermano de Patricia Brescia y de Cristina también todos historietistas Enrique es uno de los más grandes sin lugar a dudas dibujantes que tenemos ahora está viviendo en Italia y es un maestro en todo sentido capaz de utilizar de toda una página solamente el 25% y el resto dejarlo en blanco y hacer un dibujo de una potencia enorme o de poner pequeños detalles en viñetas que son muy barrocas y todos son significativos creo que para un dibujante es un genio y además un maestro del dibujo de la figura humana un extraordinario maestro y lo importante para aquel que dibuja es entrenar el ojo y la mano obviamente pero entrenar el ojo para ver cuáles son los recursos que tiene el dibujante para expresar aquello que quiere invito al señor intendente a que le haga entrega y vamos a hacer entrega de un obsequio que va a ir un libro que va a ir un libro que va a ir un libro que va a ir que va a ir un libro que va a ir un libro es decir que los orígenes de esta de Santiago de México es que ya vengo a día de Madero es su vida su paso por así que bueno seguro que no la leíste y así cuando tenés un poco de la historia de alguien que bueno viene con la historia de muchos de los ancestros de la formación de nuestro país bueno gracias a todos los presentes y los invitamos a todos los que van a dar gracias a la fecha del libro